Chau en Santiago Meu doce amor Camelia branca doa Brilhante brecida o sol Brilhante brecida o sol Chau en Santiago Na noite escura Herbas de prata e sol Cobren a valeira lua 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 Camelea branca doa, brilente brecida o sol, brilente brecida o sol. Chove en Santiago, na noite escura, ervas de prata e sonor, cobre na valeira lua, cobre na valeira lua. Chove en Santiago, meu doce amor, Camelea branca doa, brilente brecida o sol. Chove en Santiago, na noite escura, ervas de prata e sonor, cobre na valeira lua. Chove, 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 chove en Santiago. Chove, 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 chove. Chove, 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 chove. Chove, 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 chove. Chove, 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 chove. Sólo he pintado Teuma, Santiago lo lleno sol La uga de mañana enterga, hermano mío, corazón La uga de mañana enterga La uga de mañana enterga